...instituciones, empresarios, compañeros de José María, amigos todos, gracias por acompañarnos en este día tan especial y tan emotivo para nosotros. Es cierto que somos muchos para hablar, así que me diréis que debería ser, muy breve, por curar el feroz porque lo que se puede hacer un poquito más. Hoy le hacemos, en realidad es un sueño, para mí es un sueño y para todos nosotros porque hoy me recuerda un 7 de noviembre de 1971, que lejos te vas, ¿no? Bueno, en ese año, ya hace más de 50 ya, tuve el honor de ser convocado para representar a España en el concurso mundial de su mujer en Milán. Y digo esto porque a partir de entonces comenzamos a decir que teníamos que soñar, que era bonito soñar. Y hemos seguido soñando. Soñamos, fueron viniendo hasta 5 hijos, soñamos y cada década se iba produciendo, desde el punto de vista empresarial, algún acontecimiento. Y ahora también se está produciendo. Por eso digo que son recuerdos de hace todos esos años. Pues diez años después, en el 1960 enero, se abre, damos luz al restaurante que soñaría, que como ustedes conocen por estar aquí, es donde siempre nos han visitado y siempre nos han dado su abuelo, incondicionalmente. Tuvieron que pasar diez años, tuvieron que pasar diez años más, para que se viera a la calle, al mercado, algo que también todos nos han apoyado siempre, nacional y internacionalmente, un vino llamado Pavo de Carrovejas. En este año, en esta década, también salió a la calle también, después de todas las cosas, tanto trabajo, tanto ilustro, sobre todo, tanto interrupción, llegó a conseguirse. Bueno, pues, a veces, y por ir siguiendo estas décadas, ya nos vamos acercando a los nuevos siglos. Entonces, en el 2003, se consiguió la denominación de origen de baja garantía, el cochinillo de Segovia. Esto se obtiene como una cosa, como ya yo quise ver y llegar a ser a nivel nacional y nacional. Pero bueno, ahora, veinte años después, que seguimos trabajando en ello, tenemos a punto ya, entre otras, muchas, como diré yo, ideas que hay por ahí, que son apoyadas, que están siendo apoyadas, también se está para conseguir esa ICP, que no iba a ser 20 años, que se entretó una vez conseguir esa marca de garantía. Bueno, pues, esto del cochinillo, como todos los gobiernos sabían que es para mí algo muy importante, porque era como algo que necesitábamos, en esta ciudad no había ninguna denominación de origen. Y tuvo ser el cochinillo que nos resultara como una marca protegida, como una marca de garantía. Entonces, su referencia, cochinillo, a nivel nacional e internacional. Además, es un valor indiscutible como patrimonio, que me gusta decirme, es un patrimonio de los gobiernos, además bien reconocida como un reclamo turístico, y así se conforma ese trío que tanto veces oímos, Segovia, a producto, catedral, cochinillo, o a producto, a taza, cochinillo. No sé, no importa, antes o después, pero es verdad que son tres cosas que nos van a estar con los problemas. Muy orgulloso porque es, como digo, ese atractivo, ese solete de cualquier parte del mundo, así que nos visitamos bien, todo eso crea riqueza, todo eso creo que crea cultura, y creo que es, estamos muy agradecidos a que entre todos, esto se se consigue. Hoy, 17 de octubre de 2023, inauguramos el curso académico de esta escena de negocios BNPS. Un sueño, dentro de otro sueño, hecho realidad, porque sirve para la apuesta del arco de CIVA, que habéis podido ver, que se lo haréis más completo, pero es que acabo de todo, pero que esta escuela está dentro de esto que llamamos un complejo, de eventos, José María, sede de la escuela, y además, esto se transformará especialmente en recuerdos incorrobbles, al menos a la familia y a los que a todos los gobiernos, porque creo que aportaremos lo más que podamos, como digo, no el bien solamente particular, sino el bien de todos los gobiernos que llevamos todos en nuestro brazo. La experiencia de todos estos años ha sido trabajar, y que ese trabajo nos ha demostrado que con una buena dosis de discusión, con una actitud positiva, siempre, la mejor parte de la prima, y el respecto de la tradición, sin olvidar, siempre, la innovación nos ha traído hasta aquí, y aquí avanzamos, nos hace avanzar y renovarnos, para avanzar con las exigencias de nuestra sociedad, como esto se hace necesario crear un equipo formado por el tenido y dentro de la ciudad, tenemos una máxima en nuestras empresas, que aplicamos siempre y además que sirven también para los problemas de negocios. Digo yo primero, la atención al cliente, eso siempre lo hemos tenido hoy, el primer mandamiento, la atención al cliente, si no hay atención al cliente, pues no estaríamos aquí, y además, la segunda es que es muy equipada entre todos nosotros juntos, todos más. Con estas reglas de discusión, todo ha sido posible, y los tiene así, esperemos. Naturalmente, que no ha sido un camino fácil, nunca lo es, llegar a salir, pero, cada día supone un reto que hay que superar, las adversidades, las empresas, como los solicitarios saben, aparecen, siempre tienen, pueden estar en cada destino, y es por eso que queremos, y tenemos que ser, fuertes, honestos, para superarlas, además, que no ser fieles, respetuosos, y tener siempre el poco puesto, en su objetivo final, sencillamente, ser, nosotros mismos. Gracias a mi mujer, son, gracias, a todos, ella, compañera, y con ella, pero, nuestros hijos, siempre entusiastas, responsables, trabajadores, también a los compañeros, amigos de todos, de la gastronomía, José María, y a las macarras orejas, porque sin ellos, esto, no sería hoy, una realidad, sería, sería, sin un ser. varias generaciones de sobrieto, nos han visitado, nuestras casas, y nos han ido aportando, con su generosidad y cariño, lo que hemos ido necesitando, para mejorar, para estar a la altura, en lo que nos demandaban, estamos muy orgullosos, de ser de nosotros, de nuestra tierra, de nuestra gente, ellos también, vosotros también, sabéis, que nos han hecho llegar hasta aquí, gracias de corazón. Debo que agradecer, y felicitar, también, ahora, a mi hija Rocío, en este caso, porque ella es, como presidente, de esta escuela, de negocios. Imaginaréis, su esfuerzo, su tensión, y también, a la vez, su tesón. Gracias, Rocío. Y en esto, también, debo decir, que la acompañan, de una manera, también, necesitaría hacer para mí, su director, aquí con nosotros, y, ese es, Gonzalo Serrera, y Susana Pásica. Como ustedes saben, en nuestra atención, es nuestra intención, de volver a Segovia, una parte del cariño, que nos ha brindado, durante todos estos años. Así entendemos, esta escuela de negocios, como una oportunidad, para retornar, a Segovia, desde el, agradecimiento, más profundo, parte, de lo que la ciudad, usada, usada, la educación, el conocimiento, es, primer lugar, el motor, en primer lugar, el motor, el emprendimiento, y por extensión, de la construcción, de un territorio empresarial, fuerte. yo pido que los estudiantes, al crecimiento de Segovia, en esta escuela, en todos los ámbitos, de nuestra, será nuestra, nuestra aspiración, y que los estudiantes, pasen por esta escuela, contribuyan al crecimiento de Segovia, el equipo que forma, la escuela de MBS, está poniendo en ello, todo su equipo, gracias, el compromiso, y la cercanía, con la comunidad, percibe siempre, nuestro comportamiento, ya se ha dicho aquí, se va a decir, este es también, de por ellos, mejor que por mí, quizás, el acto, en que va a consistir, la escuela de MBS, infraestructura de MBS, por lo que voy a, no voy a repetirme con ellos, el concepto empresarial, de la gastronomía, y la gestión de esos, y quiero destacarlo, que va a ser, los principales, cientos de esta, de esta escuela, como digo, el concepto empresarial, de la gastronomía, y la gestión, de la empresa familiar, como uno de los pilares, fundamentales de esta escuela. En varias generaciones, a la gastronomía, y la gastronomía, y el pago de Carabajas, somos familia, y así hemos avanzado, durante todos estos años. La familia, implica parentesco, encuentros, apichotes, y emociones, pero bueno, más importante será, que también, nos permita también, esos valores, responsabilidades, compartidas, y una red interna, de apoyo, para que ninguno de los integrantes, pueda sentirse solo. Eso hemos querido ser, siempre en este grupo, José María, eso somos, y eso, queremos seguir siempre. A los que se denme, quiero brindar, de manera simbólica, simbólica, caras, para decir, gracias a todos, por vuestra asistencia, en este día, que nosotros, recordaremos siempre, por el apoyo, con un interno, que nos habéis dado, y que supone, su presencia, en esta, abajo, es el nombre de este, que va a ser testigo, de tantos encuentros, muchas celebraciones, y cosas tan bonitas. Gracias a todos, por acompañarnos, en este viaje, muy agradecido. Gracias, José María, maestro de todos, es turno de, las intervenciones, de las autoridades aquí presentes, comenzamos, por la subdelegada, del gobierno, María Ruiz. Muchas gracias, María. Pues buenas tardes, son, José María, Rocío, toda la familia, directora de la escuela, MBS, alcalde de la ciudad, y el resto de autoridades, y invitados. Quiero enviar, un acertuoso saludo, de parte de la delegada, del gobierno, que esta tarde nos puede acompañar, Virginia Barcones, por problemas, de agenda. Pero, bueno, quiere que traslade, sus buenos deseos, de cara a este proyecto. Muchas gracias, por invitarme a asistir, y a participar, en esta inauguración, en este congrejo, que, en el día de hoy, también, es doble, Que es el acto inaugural, de la escuela, y de la instalación, o es una aceleración, doble la que tenemos esta tarde. El trabajo, que ha realizado, durante muchas décadas, ha dado sus resultados, y habéis contado por ello, con el reconocimiento, de todos los segovianos, y de todos los turistas, que nos han visitado, en este tiempo. Estoy segura, de que así será, con este nuevo proyecto, que ahora, emprendéis. Segovia, es una ciudad de oportunidades, y más, aquellas, que han estado, que han estado, obligadas al turismo, ya que vivimos, en un lugar, que no se ha llegado, pero en el que, tampoco se regala nada, y todo lo que habéis hecho, ha sido gracias, a vuestro esfuerzo, y nuestro buen hacer. Tanto es así, que los turistas, ya no solo, vienen buscando, nuestro fantástico, patrimonio cultural, patrimonial, o natural, sino también, nuestro patrimonio, gastronómico, que es de muy alta calidad, y cada vez, es más de la andada, y en eso, vosotros, tenéis parte, de la responsabilidad. Para finalizar, solo quiero desearos, mucha suerte, porque, vuestra suerte, será también la de Segovia. La hostelería, es una tienda, imprescindible, en nuestra ciudad. Cada proyecto nuevo, que se inicia, y fortifica, es un motivo, para sentirse, muy orgulloso, y supone, un nuevo elemento, de dinamismo, y de riqueza, para nuestra ciudad. Por lo tanto, no recordemos, y mucha suerte. A continuación, y en representación, de la Junta de Castilla y León, el delegado de la Junta, en Segovia, José Luis Almenino, tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes, presidente de la O, de la Escuela de Negocios, directora, ciego, director general, de la propia escuela, las oportunidades, acompañan a la mesa, señoras y señores, traigo conmigo, el saludo, del presidente, de la Junta de Castilla y León, del poso general de Mañuelco, para transmitir, a los impulsores, de esta iniciativa, toda la suerte del mundo, todo el apoyo, y su cercanía, en esta nueva aventura, que comuniza en Segovia, en la mano, de todos, de todos ustedes. la Junta de Castilla y León, por tanto, expanda este proyecto, y celebra, que esta iniciativa, se haya fortificado, en las instalaciones, que conocemos, no solo de la propia escuela, sino también, de las instalaciones, denominadas Ciudad. Desde luego, el grupo José María, y por lo tanto, esta iniciativa, que surge, al abrigo, de este grupo, concentra, y representa los valores, que la Junta comparte, plenamente, la calidad, y los procesos, la innovación, la tradición, adecuadamente concertada, la vinculación, al territorio, en este caso, a Segovia, y sobre todo, la referencia, a Castilla y León, nuestra comunidad autónoma. Este grupo familiar, en el que José María de Chón, se ha oído transmitir, a sus descendientes, y a sus empleados, esos mismos valores, comportan toda una cultura empresarial, de la que, nos sentimos, orgullosos, y legítimamente, partícipes, en la medida en que, vivimos, y desarrollamos nuestra actividad, en el mismo territorio, de esta aventura empresarial. Es un día, de mucha satisfacción, para Segovia, como digo, y sobre todo, es un día para celebrar, es un día feliz, porque es una noticia, nueva, y es una noticia, feliz, en que, un nuevo grupo, una nueva aventura, de carácter, empresarial, de carácter docente, de carácter formativo, exista en nuestra ciudad. Es lo que, comúnmente, se denomina emprender, que, literalmente, según el diccionario, la ley a la academia, y es por lo que quiero quedarme, es empezar, a hacer una cosa determinada, en especial, cuando, como este caso, exige esfuerzo, o trabajo, o como dice el propio diccionario, cuando tiene cierta importancia, o envergadura, desde luego, que la tiene, esta iniciativa, y el hecho de haber alumbrado, este proyecto, y haberlo hecho, de la mano del mentor, del grupo, José María, José María Ruiz, sin menospreciar, ni por supuesto, desde ahora, al resto del equipo, merece ser celebrado, como un alumbramiento, de un bebé, que esperemos, que llegue a la salud, y que, siga aportando, valor, y cultura empresarial, a la ciudad, y a la provincia de Asaúria, muchas gracias. A continuación, y representando a la diputación, y el vicepresidente, José María Bravo, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, es el directo. Buenas tardes, José María, Rocío, y el resto de los acompañantes de la mesa. Hablar es difícil, repartable como hoy, hablo en nombre del presidente, que le tenemos presentando la agenda rural sostenible, fuera de la provincia de Asaúria, por supuesto, y en mi nombre propio, en mi nombre propio, como chema, como chiquita, como amigo, y casi como familia. Cuando se habla de suerte, y se ha hablado aquí de suerte, la suerte no se encuentra. La suerte muchas veces se trabaja. Y cuando personas buenas trabajan, trabajan incansablemente en un proyecto como el que habéis creado, en vuestra familia, durante muchos años, pues al final esa suerte llega. Y con este nuevo proyecto, sin duda ninguna, la innovación que siempre ha sido también, al examen de la casa de José María, de la familia Luis, creo que era necesario, en un mundo como este, en un mundo de la hostelería, un mundo donde todos los hosteleros nos miramos, como el espejo a José María, porque ha sido el que ha puesto ese marzano de calidad, de trabajo, de tesorio, y de innovación, como es el caso de él. Con lo cual, yo solamente quiero daros las gracias por haber compartido muchos años, y seguir compartiéndoles en un nuevo proyecto. Veo a tía Jorge, que la gente cuando veía a José María, a Chabón a sus vidas, y a Rosa, que le ha hecho falta, que está acá pareciente, y Pedro, que tenemos fuera. Así que, un abrazo enorme para todas las familias, y sin ninguna el éxito, está asegurado, porque el trabajo, sé, es incansable, para que se les guste. Se lo ha hecho. Muchas gracias. Y para cerrar el turno de intervenciones de autoridades, le concedemos la palabra a la alcaldía José María. Muchas gracias, Javier. José María, presidente de honor de la Escuela de la Ojo, José María, a la música de la Ojo de la Escuela de la OIT. Al cio, al cico de la MS, director Javier, a las personas que nos acompañan, prendre la drumación, delegado territorial, a todas las personas que nos acompañan, pero quiero le ver en esta manera-fía, también un saludo, muy importante para todos y cada una de las familias del proyecto, Riza, y también quiero hacer un saludo a todas esas personas que son parte de la otra familia, y esos que están por ahí trabajando y que son tan importantes para haber conseguido este proyecto. Quiero en esta tarde, primero, en esta versión destinada a la celebración, a tratarse de este primer acto público que se realiza en Ciudad, para llevar a cabo esta apertura del uso académico, como habéis dicho, de la Escuela de Negocios en el ESE, aunque la escuela ya ha iniciado su funcionamiento hace unos días. Este es un espacio que, como saben ustedes, está destinado al encuentro y a la organización de la gestión y la dirección de empresas con que el grupo empresarial José María amplía si cabe su profunda implicación con la ciudad de Segovia y con tu subtecido empresarial. Pero no solo con la empresarial, también con el social, impulsando así un ecosistema de conocimiento, de innovación y de progreso. Las acciones formativas en forma de máster, los programas, cursos y las sinergias de colaboración con universidades y con otras escuelas, y también el intercambio de experiencias que se encuentran entre los planteamientos básicos de esta escuela, van a ser decisivas en el enriquecimiento del tejido empresarial de la ciudad, un nuevo aliciente a que podrán sumarse los serobianos y también un poco de atracción a horarios extranjeros hacia nuestra oferta educativa, turística y cultural. Estas son las iniciativas que necesita Segovia en su camino hacia la ciudad moderna y atractiva en la que todos, empresarios, sociedad y rendimiento, estamos embarcados. Pero junto a la excelencia formativa que garantiza la dirección de Javier González y que convertirá, no tengo dudas, a esta escuela en un referente mucho más allá de nuestras fronteras, quiero destacar también ese aspecto emocional que rodea a este y a todos los proyectos en los que se marca la familia de Javier González. Un sello de autenticidad que nos recuerda que detrás de las grandes empresas están las personas y la sensibilidad de segovianos agradecidos con esta tierra y sus géneros. Familia, empresa, ideas, modernidad, liderazgo y sobre todo devoción por Segovia se ofren aquí. Por tanto, en torno al conocimiento de la gastronomía y la formación de profesionales de la que podrán beneficiarse tanto los segovianos como los estudiantes extranjeros. En este punto, desearos éxito en este proyecto, que parece absolutamente innecesario porque lo vais a tener, porque creo que además eso ya está garantizado. Algunas ideas llevadas a cabo con profesionalidad y sensibilidad encuentran siempre nuestro camino, el camino correcto. Así solo, daré la bienvenida y mi deseo de una larga y fructífera vida para esta escuela de negocios que hoy presentamos en esta alhaja. Esta alhaja que no deja de ser más que un pequeño producto, un pequeño espacio y una joya maravillosa como es que va, pero de algo mucho más maravilloso como es la familia Ruiz Aragón, que trae estos proyectos en Segovia y al que nosotros tanto sobre el que regresamos. Muchísimas gracias. Aplausos. Continuamos con el protocolo previsto después de las intervenciones de las autoridades. Muchas gracias por su concisión y brevedad y certeza en sus aportaciones. Llevanse el turno de la presidenta de la Escuela de Negocios de la Iglesia, Rocío Ruiz, para que se dirija hacia ustedes. Gracias, Javier. Muy rápido, ¿eh? Que nos estamos a la palabra mucho. Un saludo para todos, autoridades, que nos acompañan en la mesa, empresarios, amigos todos de familia Gastronomía José María, colaboradores nuestros que todos tenemos aquí y no esperamos tanta gente que está aquí acompañándonos hoy. Gracias de verdad por estar con nosotros en esta apertura de curso académico de nuestra Escuela MLS, en un día en el que toda mi familia no la olvidaremos seguramente en mucho tiempo. Desde hace más de 40 años, mi padre, José María, vengo coleccionando sueños, como les decía. El restaurante José María, o de Pavo de Carra Orejas, nuestra granja de agrocorte, gourmet, han sido muchos proyectos en los que él ha ido plasmando ese sueño que tenía y hoy en día llegamos a este último proyecto, quizás un sueño más de la segunda generación, pero por supuesto lo he dado por mi padre. Un sueño que llamamos CIVA José María de Dos. Un lugar para soñar despiertos, para celebrar y para pasar momentos únicos y también para formarnos, para aprender en esta escuela de negocios, para compartir todo lo aprendido y para transmitir el legado que con cariño y orgullo recibo de mis padres. En la economía José María somos más de 180 centros trabajadores. Somos una familia cohesionada, que asume retos y se sobrepone a las adversidades, que soporta con gallatilla y coraje los obstáculos y que pone en valor cada minuto nuestra máxima. Juntos somos más. Hoy, por supuesto, ya lo dije nuestro alcalde, pero sin ellos, sin el equipo que tenemos detrás de nosotros, no seríamos nada, con lo cual mi primer agradecimiento a todo el equipo de gastronomía José María por vuestro apoyo y vuestro cariño en los momentos más complicados y también en los niños. Se trata de una escuela abierta, atenta a escuchar propuestas, de gran espíritu colaborativo. Además, nos ayuda a hacernos mejores, creando las ideas que sean necesarias con nuestra ciudad y con todo el mundo, también con el extranjero. Nuestro propósito es que los alumnos de la escuela mejoren en cuanto a sus conocimientos de gestión y sus competencias profesionales, pero sin dejar de dar los valores. Esos valores que son líneas maestras en todo lo que hemos hecho y que me ha ofrecido a mis padres. Pasión, humildad, pensamiento crítico, compromiso, experiencia y profesionalidad. Todo esto es nuestro lema y es por lo que trabajamos cada día. Además, esta escuela quiere potenciar también el liderazgo femenino, poniendo una especial atención en la capacidad de inspirar, de dirigir equipos de trabajo con un enfoque inclusivo y diverso y creando puentes internacionales, especialmente con Latinoamérica. Todo ello marcando una educación de máxima calidad con los mejores profesionales y contando con la colaboración de grandes instituciones educativas. Por último, MBS nace con un agradecimiento sincero a la ciudad de Segoña, como una forma de aportar valor a la ciudad y colaborar en su crecimiento. En la ciudad de Segoña, tenemos una deuda de gratitud con Segoña que queremos paliar, ofertando una formación de primer nivel y mostrando Segoña al mundo, potenciando sus fortalezas sin olvidar que en los tiempos en los que estamos, la evolución, la innovación es inevitable. Desde MBS nos comprometemos a aportar ese rendimiento de arena necesario para hacer crecer a Segoña en el ámbito empresarial. Para esta apertura del curso académico de la Escuela MBS hemos querido contar con la doctora Cristina Aranda, cuya dirección inaugural basará sobre un tema de máxima actualidad en inteligencia artificial y su potencial en el ámbito empresarial. He comido con ella y estoy segura que no nos va a defraudar, porque ha sido una maravilla la comida con ella. Así que espero que la Cristina disfrutemos mucho de ti de verdad y gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros todos sus conocimientos. La escuela de negocios ya es una realidad y por eso hoy aprovecho para reconocer el esfuerzo y dedicación de nuestro director de MBS también, Javier Gonzalo. En él hemos demostrado la confianza de liderar el proyecto de esta escuela. Su trayectoria como consultor, que tenemos muy presente en la astronomía José María y su valía como docente en numerosas escuelas de negocios y universidades lo hagan. Así como la situación que mantiene con nuestros valores. Ella pertenecía a nuestro comité de dirección, ha colaborado con nosotros en toda nuestra estrategia empresarial y es verdad que casi somos más ya familia que compañeros de trabajo, sin duda. Gracias a todos los que han hecho posible que estemos aquí hoy. Trata a los ciudadanos que están mostrando su confianza en el proyecto y a los que quedan por sumarse, acabó el gusto seguro que van a ser muchos más, ojalá. Gracias Egoña por querernos desde el primer momento y por ayudarnos a cumplir nuestros sueños. Gracias. A mis padres y mis hermanos por vuestro apoyo y por transmitir los valores necesarios para afrontar este reto. Gracias a ti Miguel, mi compañero de viaje, porque sin tu apoyo, sin tu dedicación yo no estaría aquí. Hemos pasado juntos por infinidad de avatales desde que decidimos apostar por este proyecto. Tiene sentido y me siento una afortunada de tener cuidado. MBS es parte de Cibán José María Ventros. No se entiende la una sin la otra. Cibán es un lugar en el que cada rincón tiene su historia y su sentido. Un espacio en el que vamos a recordar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Estamos en la baja, como ha visto nuestro alcalde. Este edificio es un edificio cristalado como el de Teja Joya, como me da caña abuela. Han pasado por la terraza de Gloria Bendita, así llamada también en recuerdo a ella. Ya han visto los jardines, especialmente la leyenda del tiempo, que no sé si habéis podido verlo, pero que es una joya que tenemos ahí abajo y que no hemos hablado al tiempo, lo mejor que lo vimos. Las puertas de los valientes, hay tres entradas. La puerta de los valientes, un poquito enfocada a todo el mundo empresarial, que somos unos valientes sin ninguna duda, porque lo que nos hemos venido es de ser valientes. Los soñadores, la puerta principal de entrada en la que todo el mundo podrá acceder a nuestras instalaciones. Y la puerta de los amantes, un guiño a eso saco, a esas bodas y esos eventos que estamos también ya celebrando aquí. Todo tiene sentido en lo individual y en lo global. Salón Raíces, 1982, no rebaja a mis padres. Salón Semillas, lo que somos y lo que nos queda todavía por crear. Termino como empecé, agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia a esta apertura de curso de la Escuela de Bensi. Gracias por corazón. Juntos somos más. No quiero mencionar ninguno de especial porque me voy a olvidar a la gente. Pero hay gente que de verdad, mi agradecimiento, ellos saben quiénes son porque han estado en nuestro lado en los momentos más complicados y yo la agradecimiento serán en mi vida. Mi gracia de verdad. Es momento de continuar. Hemos tenido ese tiempo institucional, ese tiempo también para la emoción. Ahora vamos con el tiempo para la educación, para la formación. Mientras invito a los presentes en la mesa a que se sienten aquí a mi lado para que podamos retirar esta mesa. Me toca.